Música Gracias, buenos días. Naturalmente seré breve por la brevedad de los desayunos. Bueno, quiero decirles que para mí me traen los papeles, pero no hay nada dentro más que las invitaciones, se los agradezco, pero se los leeré porque tengo dificultades, no sé muy bien qué decir. Quiero decirles que me siento solidario con María por su trayectoria vital. Esta cosa que ya cuando se recuerda parece una banalidad. Ahora, tenemos mucha gente de su edad que se ha hecho a sí mismo en esta aventura de una España que cambió en los últimos 30 años. Lo digo en estos momentos de depres colectiva, de preocupación, de angustia, de desasosiego. Bueno, en momentos en que es muy fácil olvidar que cuando llegué al gobierno había 4.500 dólares per cápita en nuestro país, no muy bien repartidos. Y que en plena crisis estamos en 34, 34.500 dólares. Por tanto, que por mucho que esta crisis nos golpee, y es durísima, querida María, no vamos a pasar por ese golpeo a una situación como la del 82, 83. Tenemos una plataforma y un punto de partida infinitamente mejor. Claro que tenemos que ser muy exigentes con todos nosotros y exigentes en todos los niveles de responsabilidad, de poder. María me preguntaba, ¿la política local como tal te ha interesado? Le he dicho, bueno, siempre he tenido la convicción de que ciudadano y ciudad, como su propio nombre indica, son los fundamentos de la democracia, la vida pública. Sin embargo, es curioso porque cuando hablamos de la ciudad, estamos pensando subconscientemente en que las elecciones, los proyectos de ciudad, tienen que ver más con una decisión administrativa que con una decisión política. Es cultura francesa, por cierto. En Francia le llaman elecciones administrativas las elecciones que tienen el carácter local. Y son política. Política es, como es lógico, el ámbito de realización de la ciudadanía que es la ciudad. Política es la región. Política es el Estado-Nación. Y espacio político compartido es el europeo. Y tenemos problemas, María, que yo quiero aprovechar esta presentación con tus 41 años. Yo estaba ya desde hacía un año en la presidencia del gobierno. Por tanto, no te puedo presentar como una persona joven porque además llevas 20 años o 21 años de trabajo, de experiencia, de experiencia de trabajo como funcionaria y de experiencia de trabajo político, de compromiso honesto y serio. Así que no quiero presentarte como una persona joven. Claro, visto desde mi perspectiva, siempre tenemos la tentación de pensar que son jóvenes los que tienen 40 años. Visto desde la perspectiva que tenía cuando era presidente y no ahora que soy ex-ex-ex-presidente. Visto desde esa perspectiva, sí uno puede caer en esa tentación. Te digo, tanto no quiero hablar tanto de tu trayectoria como de la responsabilidad a la que te quieres enfrentar, que sí me interesa. En este fenómeno de cambio que se ha producido, de cambio copernicano en el mundo, la administración local, la ciudad, la que define el hecho de la ciudadanía, ese espacio público compartido, es la única que resiste, en mejores condiciones que las demás, este cambio civilizatorio al que llamamos globalización. Ese que está haciendo ver con claridad que Occidente, lo que llamamos el mundo occidental, pierde posiciones económicas y políticas de poder respecto de Oriente y de algunas zonas emergentes del planeta. Este cambio copernicano que ha producido una cosa impresionante que es lo que induce a confusión y desconcierto es que en esta crisis que empieza por una implosión del sistema financiero global que sobre Europa impacta sobre unas estructuras obsoletas que no han sido reformadas para adaptarse a la globalización. En el conjunto de Europa, independientemente de que vivamos épocas de bonanza, por tanto, es una implosión sobre una estructura atrasada, que en el año 2000 en la agenda de Lisboa decidimos, o decidieron los líderes, con cuatro o cinco años de análisis, que algo pasaba en Europa y que había que hacer una estrategia para recuperar la primera posición de Europa como potencia económico-tecnológica en el 2010, con un buen sistema de cohesión social, y ya estamos en 2011, ha pasado el 2010, y no solo no hemos recuperado la primera posición como potencia económico-tecnológica, sino que nos hemos distanciado de Estados Unidos y también nos hemos distanciado o se nos han acercado en competencia económico-tecnológica, no en competencia de costes salariales, que es obvio, muchas potencias emergentes. Así que Europa sigue en un sándwich y retrasando la reforma. Cuando uno trata de explicarse por qué nos golpea más la crisis que a otro, incluso que a Estados Unidos, esas malditas reformas necesarias se deberían haber hecho hace más de diez años, y ahora la crisis lo único que ha hecho, la implosión del sistema financiero, lo único que ha hecho es poner de manifiesto ese retraso, esa obsolescencia en nuestras estructuras. ¿Podríamos decir que son diez años perdidos? Si fueran de aprendizaje, no. Porque podríamos recuperar, activando todos los poderes de Europa, y la ciudad tiene una ventaja. La ciudad, lo local, conecta con lo global. Es más fácil conectar desde lo local con lo global, aprovechando tu experiencia en innovación, en emprendimiento, por la revolución tecnológica, que conectar con lo global desde el poder estatal, desde el poder central. Esta es la gran virtualidad de lo local. Lo local da identidad y permite una proyección global, universal. La ciudad, por tanto, resiste al cambio civilizatorio. Aquí y en todas partes es el germen del espacio público compartido. Pero las ciudades tienen que tener, como espacio público compartido, identidad y proyecto. Y yo solo quiero decirte, María, tiene mérito competir. No porque se compita en parte a contracorriente de una situación que todo el mundo tiene a la cabeza y tal, porque no hay un solo gobierno que gobierne y que no esté pagando el precio en la crisis de gobernar. Pero no solo por eso, ¿no? Tiene mérito porque hay que empezar a hacer política con proyectos y con recursos escasos que van a seguir siendo escasos. Y no se puede hacer haciendo trampas en el solitario. Nadie puede decir, nadie puede decir, es que yo podría tener mucho más crédito, pero me lo impide no sé quién. Nadie lo puede decir porque no es verdad. Uno solo puede tener la capacidad de financiación, a pesar del corte de crédito y de lo que estamos pagando de la crisis y tal, la capacidad de financiación que la generación de riqueza en condiciones normales y recurrentes le permita para financiar los gastos. Pero gastar disparando con pólvora del rey, que se decía tradicionalmente, se acabó. Pero no es que se ha acabado en esta coyuntura de crisis. Se acabó para más adelante, para siempre. Tenemos que ordenarnos. Entonces, gestionar la ciudad, darle sentido a la política de la ciudad, va a tener una dimensión radicalmente distinta que tiene mucho más que ver con aprovechar la identidad, el emprendimiento, la capacidad creativa, la gestión eficiente, darle sentido y proyecto a la ciudad y conectarla con la revolución tecnológica, las iniciativas emprendedoras y las oportunidades en la globalización. Colocar en el mapa lo que uno es, es algo más que gestión. Atender y dialogar con las necesidades de la gente. La administración no dispone de los recursos, ni va a disponer, repito, en el futuro, de que hemos vivido los años de bonanza, que en parte han sido recursos, diríamos atípicos dentro del sistema financiero, que no vienen de ingresos que sean ordinarios, ni que sean recurrentes. Que vienen de lo que sabemos que vienen, que no puede durar. Eso ya pertenece al pasado. Luego tiene que tener recursos ordinarios. Y la capacidad de gestión se tiene que multiplicar. Por eso estoy aquí, porque creo que tú lo puedes hacer. Y que creo que tiene la honestidad y el compromiso personal necesario para no hacer trampas en el solitario. Ni echar la culpa a los demás de lo que es la responsabilidad de uno. Que es un recurso permanente. Este es un foro de Europa. Y yo acabo de presentar la estrategia europea este año pasado, para 2020, 2030. La he presentado por consenso, con un grupo de 12 personas. ¿Qué quiere decir esto? Hombre, que no es mi posición. Mi posición va mucho más lejos. La verán aparecer en los próximos días en la prensa. Creo que Europa está en crisis en el momento en que más necesitamos que haya una Europa fuerte, decidida y que cumpla con sus obligaciones. Y no creo que haya una hoja de ruta para salir de la crisis. Por eso no puede haber una unión monetaria sin unión económica. Tenemos que federalizar la política económica y armonizar la fiscalidad para evitar el falseamiento de las competencias. Y tenemos que federalizar la política exterior y hablar con una sola voz en Europa. de lo local al europeo, pasando por la región, la autonomía y el gobierno. Cuatro instancias de poder, termino diciéndote María, son suficientes. Muy buenos días. Gracias por estar aquí, por haber madrugado después de un día de fiesta. Gracias de verdad por acompañarme en esta mañana, que como ustedes pueden imaginar, no es del todo fácil. Una persona a la que quiero mucho y que me quiere mucho a mí me dijo María, ¿estás segura de que quieres hablar después de Felipe? Mira que es un reto difícil. Yo le dije, mira, hablar siempre es bueno. Y por supuesto, tener el lujo y la compañía de Felipe es una cuestión y una ocasión que no puedo desaprovechar. Felipe es una persona extraordinariamente generosa y comprometida con sus ideas y con lo que esto representa. Así que por eso no puedo más que sentirme afortunada. Gracias, Felipe, por acompañarme. Y lo segundo que le dije es que el reto verdaderamente importante es ganar las elecciones del próximo mes de mayo. Es así que es un reto importante al que yo me afrento. Hablar después de Felipe, si acaso, es una osadía. Pero yo no me considero una persona osada. Valiente sí. Porque creo además que Málaga necesita personas valientes. En esta coyuntura de crisis, aún más. He titulado mi conferencia Mi idea de Málaga, haciendo también alusión a la idea de Europa de Felipe. Y he querido con ella condensar en estas cuatro palabras muchas cosas. Mi ilusión y la ilusión de toda la gente que me acompaña en este proyecto. Mi conocimiento, mis capacidades, mis anhelos, mis expectativas, mi visión de la política y mi visión concreta de la política municipal. Y he querido con ella también hacer una propuesta, un compendio de la propuesta que queremos hacer de cara a los malagueños en las próximas elecciones del mes de mayo. He sido elegida por mi partido para hacer y liderar esta propuesta. Y por ello quiero agradecer a mis compañeros y compañeras que me hayan elegido para esta tarea tan importante. Máxime cuando ellos saben que yo no soy una persona de larga trayectoria orgánica en el partido. Yo no soy una mujer de aparato. Pero lo que sí claramente soy es una mujer socialista. Una mujer de ideas progresistas. Y por esa visión progresista quiero daros mi visión de la política, mi visión de lo que Málaga necesita y mi visión del trabajo que queremos hacer en el gobierno de la ciudad de Málaga. Y me permitiréis que empiece por una reflexión previa que creo que es imprescindible sobre el sentido de la política y el valor que tiene en el mundo actual, globalizado, en plena crisis. Sé que para la inmensa mayoría de los ciudadanos, de los que no militan en partido, de los que no tienen responsabilidades políticas, hablar de política se hace cada vez más complicado. Cada vez les resulta a la gente más difícil escuchar nuestras propuestas y mucho más creernos. Soy plenamente consciente de esa percepción de alejamiento que tiene la gente respecto de la política. Por eso, mi primer empeño, el primero, es romper con esa inercia que interesa solo a políticos despóticos que están pensando más en el interés propio y particular que en el común. Mi obligación primera es hacer que me escuchéis porque tengo una idea útil de cómo podemos afrontar los problemas a los que se enfrenta nuestra sociedad. Y mi segundo reto es ganarme la confianza de una mayoría que desea el cambio para Málaga con un proyecto de ciudad ilusionante y que lidere una senda de progreso social para nuestra ciudad. Porque un alcalde es el líder político de su ciudad. Un alcalde debe gobernar para todos y no para solo unos pocos. Un alcalde debe estar mirando al futuro y no permanentemente al pasado. Un alcalde debe invocar la capacidad de su ciudad y alinearla con un modelo de ciudad. Una ciudad, además, que es capaz por sí misma, sin complejos, sin comparaciones inútiles que llevan más al camino del agravio que al de compararse con otras ciudades para mejorar, inclusivamente para sentirse con ganas de ser como otras ciudades que son líderes. Mira, yo tengo dos hijos y sé que les tengo que enseñar a afrontar los retos de este mundo que es complejo, que les va a presentar múltiples problemas. Y puedo hacer dos cosas. Puedo acrecentar en ello el sentimiento de que la culpa la tiene otro o puedo decirle a mis hijos que empiecen a pensar por sí mismos, que sepan afrontar los problemas con sentido de la responsabilidad y sin tener que acudir a echarle la culpa a los demás. Y sin duda tengo mucha más fe en la fortaleza de ellos que en la de los problemas que le puedan acechar en el futuro. Por eso yo creo claramente más en Málaga que en la maldad de ninguna ciudad vecina. Tengo claro que esa fortaleza que tiene la propia ciudad y sus ciudadanos es la que va a ser capaz de sacar a esta ciudad de sus problemas y de afrontar los desafíos que tengan en el futuro sin tener que pensar en chivos expiatorios ni en imaginarios fantasmas que las cechen a la contra. Y eso es la política o al menos así la entiendo yo. Ser útil a los ciudadanos. Tener un claro modelo de ciudad. Y mi idea de Málaga entiende la política como un instrumento que es capaz de sacar lo mejor de sí misma para hacer el bien de los ciudadanos. Eso sí con criterio de justicia y de solidaridad. Con la piel sensible porque cuando se tiene la piel sensible cuando la preocupación política son las periferias sean estas económicas sociales o sean territoriales es cuando la política tiene un enorme poder y lo tiene cuando demuestra cuál es su utilidad y es mucha. El poder de la política es tremendo. Fijaros si tienen poder que quienes pretenden desbancarla de la toma de decisiones se empeñan y trabajan abnegadamente para el descrédito de la misma. la política es útil cuando organiza y da autoridad a las palabras porque cuando no lo hace se convierte en mera munición de atril. La política es útil también cuando la fuerza normativa o ejemplarizante estimula y blinda los valores sociales. Cuando facilita que la creatividad y el talento salten al terreno de juego es útil y cuando hace ciudad es útil. Y ustedes ahora dirán bueno ya estamos con el enésimo discurso que pone en valor la importancia de la política ¿verdad? Pues no. Mira la política decide y puede hacer una ciudad u otra. Puede generar oportunidades o puede desaprovecharla. Puede extender la calidad de vida a todos o puede ensanchar las brechas sociales. Y os pongo un ejemplo algo tan pequeño y cotidiano y probablemente nimio respecto a la alta política de un Estado que son las ordenanzas de su ciudad que deciden cuestiones tan variadas pero también tan importantes como si se degrada el centro histórico como si decide si el tráfico puede ser más o menos fluido en la ciudad cuando hace apuestas por una determinada oferta cultural o por otra o cuando por ejemplo utiliza la sanción en vez de para corregir conducta cívica como instrumento recaudador. ¿Me quieren decir que es lo mismo? ¿Me quieren decir que las soluciones a cuestiones de convivencia o modelo de ciudad es lo mismo o son neutrales respecto a la política? Rotundamente no. y por eso la política es trascendental también para las ciudades. Todo es política claro que sí no hay decisión neutral en la esfera de lo público la política decide y es que la política tiene un valor inigualable como decisor es el ejercicio del poder democrático y no hay un lugar donde se haga más palpable y más ostensible que en la institución que tiene más cerca al ciudadano el que lo envuelve su ayuntamiento en el ayuntamiento es donde la política se escribe con mayúsculas. Por eso amigas y amigos es la hora de la política y es la hora de los ciudadanos el que tenga el reloj parado ya tiene ocasión para ponerlo en marcha porque sin la política no podremos dar soluciones a nuestros desafíos su ayuntamiento debe ser el interlocutor ante otras administraciones debe escucharlo debe sentir la importancia de la política su ayuntamiento no puede ser un mero gestor administrativo gris que da licencia y que pone multas hablábamos de desafección de los ciudadanos ante la política y un ejemplo de esto lo hemos tenido en el último debate del estado de la ciudad ¿saben acaso si interesó a ciudadanos saben cuántas asociaciones vecinales estuvieron presentes en el debate del estado de la ciudad? ninguna ¿y cuántos vecinos a título particular? no sé si llegaron a cinco personas las que estuvieron allí los periodistas afortunadamente sí estuvieron para poder trasladarnos a los demás lo que allí ocurría por eso me resulta paradójico que en un momento en que la política ocupa grandes páginas de prensa de televisión cuando hay más información que nunca en el ámbito de la política resulta contradictorio que a algunos le interese que esa esfera esté vacía de decisiones por eso creo y lo digo tan claro como lo pienso que la política interesa los políticos no y muchos además se encargan de ahondar en esa brecha quienes gestionan grupos de interés en lugar de para el común de la sociedad claro que sí quienes buscan con desesperación que la esfera de decisión esté vacía de ciudadanos libres y bien informados claro que interesa desastrebar el interés por el ayuntamiento así unos pocos le dirán a muchos lo que hay que hacer y creo claramente que hay que cambiar de una vez ese estado de ánimo la política el modelo de ciudad no es neutral en absoluto tenemos que convencernos de la utilidad de nuestras decisiones de nuestra participación también de nuestro voto de cómo condiciona al futuro de nuestra ciudad y para eso tenemos que imaginar una ciudad responsable de su futuro y las coordenadas de este cambio son tan sencillas como provocadoras hay que imaginar lo nuevo toca dialogar no tasar hay que hacer que se oiga activamente lo que otros piensan hay que generar complicidad con los malagueños para construir la Málaga líder de los próximos años y que nadie dude que en este proceso y por eso se nota que vengo de innovación toca innovar toca hacer política creativa y para empezar toca afrontar el problema más grave que tenemos en este momento en nuestra sociedad toca abordar el grave drama del desempleo y para ello no vale con que nos afemos y digamos que le corresponde a otras instituciones a este reto nadie puede ser ajeno el ayuntamiento también tiene que dotar a sus ciudadanos de actitudes y de aptitudes para competir y de nada sirve esconderse en la pretendida falta de competencia toca pelear ante este drama toca luchar y toca claramente definir qué queremos hacer para solucionarlo cuál es nuestra meta y cuál es el camino que vamos a abordar para llegar a solucionar este grave problema pero para seguir haciendo propuestas sobre esta ciudad a mí me interesaría un pequeño receso en el que yo quiero hablar del diagnóstico de esta ciudad para después a continuación hablar de mi idea de Málaga un buen diagnóstico de la ciudad para mí se resume en que entre el año 2000 y 2010 esta ha sido una ciudad de grandes oportunidades perdidas en el ámbito de las infraestructuras tanto la Junta como el Estado de la Nación han completado numerosos elementos redes nodos de transporte que han generado tremendas oportunidades para Málaga mientras que el urbanismo de la derecha ha favorecido un modelo de crecimiento insostenible Málaga es una ciudad dispersa poco inclusiva que no educa en términos de identidad de convivencia cívica y urbanidad no está administrada con inteligencia porque presta mal los servicios a la ciudadanía y la ciudad está desvertebrada dejando al clima al carácter de su gente o a sus recursos naturales casi como única señas de identidad el modelo de Málaga de hoy es el de una ciudad poco sostenible lo demuestran su endeudamiento el paro y la falta de cohesión social por eso digo que es poco sostenible una ciudad que no se puede comparar con las de su rango porque ha mantenido una política general dedicada más a favorecer las reglas del mercado inmobiliario desaforado lo que no ha generado ni mejor calidad de vida ni para los ciudadanos ni tampoco para dar respuesta a las necesidades de sus propios empresarios aunque sí para unos pocos que se han dedicado a crear riqueza para sí mismos y no para el bien común una ciudad que tiene graves deficiencias en los servicios básicos como en limpieza en centros sociales en transporte en guardería con una concepción del urbanismo desde el ayuntamiento que desde el año 99 ha empobrecido a la ciudad mediante ventas y subastas de patrimonio ha encarecido el suelo y ha expulsado a los más jóvenes a vivir de buscar vivienda en la periferia Málaga vive sin duda en una grave desaceleración económica que se ha manifestado en todos los sectores pero principalmente en los servicios y la construcción sectores estos que están más que obligados a renovarse y me consta además que muchos de los empresarios de este sector ya están reinventándose y sin duda habría que ayudarlos aún más a esa reinvención de la que ya nadie puede escapar en estos años Málaga ha seguido un modelo desarrollista basado en más ocupación de suelo y más infraestructura destinada al uso del automóvil se podría resumir en más parking que parques más plazas para estacionar que viviendas para vivir y más necesidad aún de equipamiento de los que corresponden a un crecimiento en términos de construcción en los rankings de ciudades Málaga ha perdido peso frente a la de su rango el ayuntamiento de Málaga es el segundo más endeudado de España en términos de habitantes en proporción a sus habitantes y tenemos un paro agudo Málaga es hoy una ciudad desigual porque desde el ayuntamiento no se ha apostado por un modelo económico diversificado y que apueste por una nueva economía inaplazable además y ante esta realidad que no es capaz de responder a los retos de esta ciudad es necesario abordar una idea una idea de Málaga y cuando yo me he dirigido a los colectivos con los que me he reunido con los que me he sentado a las numerosas personas con las que he conversado y sobre todo a las que he escuchado vecinos profesionales libres empresarios he hablado con ellos sobre cuál es su idea de Málaga y sorprende de sus conclusiones y de sus palabras que a veces les falta el recurso de la imaginación por eso mi primera conclusión es que hay que sacar a Málaga de un conformismo cómodo que interesa especialmente al gobierno local actual Málaga necesita un gobierno municipal que invite a la implicación y al debate serio sobre los asuntos de esta ciudad tenemos que reivindicar nuestras capacidades y nuestras actitudes y potencialidades en el convencimiento de creer de que los malagueños sabemos qué queremos ser cómo queremos hacerlo y cuál es el camino que vamos a seguir para lograrlo hay que desear para Málaga una imagen nítida con la que identificarla generar una clara marca de ciudad decidir colectivamente qué queremos ser más allá de los apelativos llenos de tópicos con los que se la define Málaga debe encontrar el apelativo que supere la definición de la ciudad del paraíso que ustedes saben que es la que siempre nos viene al recuerdo cuando se nos pide que definamos a Málaga para empezar a definir a Málaga con un adjetivo que acompañe esa ciudad del paraíso tendremos que ser la ciudad del paraíso tecnológico la ciudad del paraíso cultural la ciudad del paraíso en el conocimiento en la investigación tenemos que empezar a buscar ese apelativo que le unamos a esa ciudad de Málaga porque de lo contrario nos quedaremos como dice un buen escritor malagueño en un purgatorio cómodo así la ha definido en alguna entrevista tenemos que levantar el freno de esa melancolía a la que se nos invita cuando salen los eternos debates de esta ciudad como la apertura del puerto a la ciudad como el soterramiento de algunas avenidas como una solución al cauce del río Guadalmedina que son importantes yo no digo que no pero que habrá que determinar cuáles son nuestras verdaderas prioridades cómo las vamos a reordenar en estos momentos de crisis y decidir cómo abordamos y en qué orden esos debates de la ciudad para que dejen de ser una especie de metáfora del día de la marmota que recurrentemente nos encontramos con el soniquete día a día en los periódicos de nuestra ciudad yo creo en Málaga y os lo digo muy en serio creo en Málaga porque creo que es una ciudad capaz y porque creo que los malagueños tienen enormes capacidades para hacer de esta ciudad lo que quiera ser mire tienen jóvenes emprendedores y empresarios que no tienen nada que envidiar a los que en el pasado hicieron de Málaga una ciudad industrial de primera categoría que no tienen por qué envidiarle a los larios a los lorins a los heredias tenemos con apellidos malagueños nombres de y apellidos de jóvenes empresarios y emprendedores de los que nos podemos sentir verdaderamente orgullosos y que eso sí que no tienen ningún complejo ni tienen que andar mirando a quien tenerle envidia saben que pueden por ellos mismos y tiene también maravillosos artistas gente de la cultura de la que nos podemos sentir tan orgullosos como en el pasado nos lo sentíamos de la generación del 27 por decir un solo ejemplo no tienen nada que envidiarle y tenemos comerciantes que como en el pasado de esa Málaga fenicia que también como los propios hosteleros se adelantan a los tiempos nuevos y se reinventan y se y se hacen hacen una apuesta importantísima por la renovación y tiene también Málaga ya no solo he dicho emprendedores he dicho gente de la cultura he dicho comerciantes y hosteleros tiene una sociedad civil que ya empieza a sacar temas a debate para hacer de Málaga una ciudad más dinámica más atractiva más moderna cuando saca debates como el sojo en la ciudad en los arrabales del puerto o cuando empieza a sacar que por qué no hacemos un mercado de las artes en una instalación a punto de desaprovecharse o cuando decide colectivamente que no quiere aguantar más con que en una esquina del puerto se haga algo cutre tenemos ya una sociedad civil que empieza a organizarse que tiene ganas de marcha que tiene ganas de que esta ciudad sea moderna y ambiciosa y lo que quiera ser por eso hay que abordar esa nueva Málaga una Málaga que tiene que ser también habitable en toda la extensión de la palabra barrio a barrio calle a calle ¿por qué no podremos poder pasear de punta a punta por la ciudad a pie o en bicicleta para que sea algo mejor el transporte público que embotellarnos y encasillarnos en la ciudad sin poder movernos casi por ella ¿os habéis dado cuenta de cuántas decisiones individuales que tomamos cada día está condicionada por el tráfico? ¿a qué hora salimos de casa? ¿cómo recoger a los niños? ¿dónde aparcar? ¿merecerá la pena salir a cenar? y todo esto ocurre porque hay un tráfico que se nos hace insoportable hay que hacer una ciudad más habitable y una ciudad pensada también en las mujeres en el papel y en la toma de decisiones que hace la mujer en la ciudad en el papel también demasiado importante todavía como madre como madre al principio y como hija después cuando no al mismo tiempo se tiene que ocupar de hijos y de padres a las necesidades que tiene de desplazamiento de anhelos de retos de necesidades a los que esta ciudad está aún ciega respecto de esas necesidades de las mujeres una ciudad que también tiene que ser capaz de integrar en todos los ámbitos a las personas con discapacidad tendríamos que hacer de Málaga una ciudad señera para que las personas con discapacidad encuentren cómo formarse cómo informarse cómo prepararse cómo trabajar y cómo desplazarse por esa ciudad sin traba alguna una ciudad también que tiene que ofrecer ocio y posibilidades también ¿por qué no? de contribuir a formar esta sociedad a los mayores a que tengan lugares en todos los distritos donde reunirse con sus iguales y a aprovechar todavía las grandes capacidades cada día más de la población que envejece de seguir aportando a nuestra sociedad su experiencia y su conocimiento tendremos que hacer también una Málaga pensada en los jóvenes los lugares que necesitan esto para expandir su capacidad y su creatividad y donde puedan disfrutar de lo que más les gusta el ejercicio el deporte para que tengan un lugar los adolescentes donde encontrarse y donde desarrollarse más allá del socorrido centro comercial tenemos que hacer una ciudad también bella porque Málaga siempre ha sido bella y debe tener un embellecimiento que parte de una condición imprescindible primera que es estar limpia para cuya tarea la implicación municipal tiene que ser decidida y definitiva y después tendremos que contar con la implicación ciudadana también tendremos que hacer una ciudad y un ayuntamiento que sean facilitadores de las personas que necesitan la ayuda del ayuntamiento para una licencia ¿por qué no? tenemos que conseguir que el ayuntamiento le responda con celeridad que le responda de manera digital ¿por qué no? si tenemos las mejores tecnologías y ahí están en el parque tecnológico y que también le atienda de una manera humana y no despersonalizada Málaga tiene que aprovechar las enormes potencialidades que tiene de estar bien comunicada como envidiaría ninguna otra ciudad de España o de Europa si tenemos la estación de AVE tenemos el aeropuerto tenemos la estación de crucero si tenemos todos los condicionantes para ser lo que queramos ser mirar la capacidad de volar a bajo costo y con múltiples destinos lo saben bien los empresarios de Málaga hace que esta sea una ciudad idónea para atraer el mejor talento para que personas de cualquier destino del mundo vivan aquí y trabajen usando la tecnología desde su propia casa aquí o también que sea capaz para atraer aquí empresas como ya está ocurriendo y pongo el ejemplo de Oracle porque con este aeropuerto y aún más en crecimiento tiene oportunidad para hacerlo y Málaga también tiene que aprovechar ese potencial de crucero ¿verdad Enrique? de esos miles de cruceristas que llegan a nuestra ciudad y a los que tendremos que atender para que no deambulen simplemente para la ciudad sino que encuentren todas las posibilidades de servicio de oferta que les permita aprovechar su estancia y su visita por Málaga y tiene para aprovechar a esos turistas que embellecer y que cuidar la cara B de la señera pero no única calle Larios para que el que venga aquí se encuentre con una ciudad completa y no solo con una fachada por eso pienso que con todos estos condicionantes de Málaga Málaga tiene que salirse del mapa Málaga tiene que aprovechar su posición y su enclave geográfico para ser de verdad la capital de la Costa del Sol que así nos habían dicho que era la capital de la metrópoli Málaga tendrá que aprovechar que es una verdadera potencia económica para Andalucía y Málaga tendrá que aprovechar y por fin coger la vara del liderazgo de ser un referente internacional en temas tan propios como podrían ser de Málaga como la paz la tolerancia la interculturalidad en los que Málaga tiene tanto que decir sino para que Pablo Picasso pintó esa paloma sino para representar que Málaga podría tener mucho que decir en asuntos como la paz y desarrollarla como digo internacionalmente porque estamos cerca de África y estamos en una posición estratégica en el Mediterráneo y también tenemos que aprovechar y sacarle más jugo a la participación en los asuntos de la ciudad y provocar ciudadanía activa participación de verdad real en las cuestiones pequeñas y en las grandes y en aquellos asuntos también donde Málaga ha competido y donde por desgracia no hemos conseguido pasar el corte y en lo que la participación tenía mucho mucho que ver tenemos que buscar además como aliada fundamental Adelaida a la Universidad de Málaga tenemos que apoyar desde el Ayuntamiento de la ciudad a que esta universidad sea capaz de atraer más talento retener el talento propio y aprovechar que es nuestra mejor industria la universidad es la que nos puede facilitar la mejor industria que es la industria del conocimiento la universidad de laida tiene que estar en el inicio en el camino y en el final del debate de la ciudad y participar plenamente de ella debemos buscar un modelo competitivo de la mano de la universidad en base a la tecnología donde somos fuertes en la investigación en la creatividad en la cultura en la sostenibilidad debemos pensar en la Málaga de dentro de 20 años para ir asumiendo esos grandes retos de futuro y una imagen de marca que solo el tiempo podrá ir consolidando y debemos amigos y amigas hacer más ciudad en toda la ciudad me estoy refiriendo a la mejora de barrios a la limpieza y a la dotación de pequeña infraestructura de carácter social y ciudadano la atención a esas pequeñas cosas que el ciudadano viene reclamando que requieren además poco esfuerzo y presupuesto pero que hacen que la ciudadanía se identifique por fin con la ciudad en la que vive y con la que debe implicarse en definitiva el ayuntamiento debe parecerse más a sus ciudadanos y permitidme que os diga que somos más y mejor ciudad cuando sumamos hay ayuntamientos que apuestan por el proteccionismo por el agravio y a mí no me van a encontrar ahí si algo nos va desbrozando el sendero de la crisis es que las jugadas individuales ya no nos conducen al éxito deberíamos aprender que o vamos de la mano o vamos al fracaso por lo tanto yo voy a reivindicar desde el primer momento diálogo y acuerdos esta ciudad tiene mucho por hacer debemos ser la ciudad que atraiga y retenga el talento como ya dije antes debemos ser esa ciudad que piense en su futuro que piense que quiere ser de mayor debe pensar en el futuro pero a la vez trabajar desde el presente porque al futuro se llega trabajando desde el presente y esa realidad hoy desde el gobierno local no está atendida algunos explican la ciudad bajo cifra bajo número con la supuesta asepcia de una tabla de Excel para mí la ciudad y la política no se hace con número y con cifra se hace con palabras con valores y con ideología con ideología claro que sí esa es que te sustenta ante el fracaso y esa que te emociona cuando consigues el éxito esa que no se lleva nada bien ni con la frialdad de las cifras ni con la frialdad del gesto esa ideología que debe renovar todo político para darte la energía y la capacidad que cualquier alcalde necesita para transformar de verdad su ciudad por eso por ideología mi idea de Málaga es una ciudad liderada por un ayuntamiento consciente de que tiene que inventariar valores a proteger hay valores en juego hay valores en peligro de extinción que han sido baleados ideológicamente desde diferentes posiciones como el estado social como la cohesión social por eso mi idea de Málaga es la de una ciudad consciente de que la cohesión social es un valor económico que el tipo de sociedad es un valor económico y que el modelo de sociedad afecta a indicadores económicos el modelo social genera seguridad o no elimina incertidumbres o no y entonces es cuando podemos construir confianza que se traduce en competitividad y en productividad el compromiso de defender valores como la equidad la igualdad la solidaridad y la diversidad es un reto del presente que contribuye a constituir y a construir sociedades más competitivas más eficientes y más fuertes donde la capacidad creativa del talento no está limitada a las capacidades económicas de las personas mi vida de Málaga es la de una ciudad gobernada con honestidad y con transparencia mirando a los ojos de la gente conscientes de que quien la dirige debe ser el primero en predicar con el ejemplo mi idea de Málaga es la de una ciudad con una agenda social de políticas públicas potentes que se construye para dar respuesta a las desigualdades sociales de fondo declinando las invitaciones a definirla en base a titulares y estados mediáticos de opinión pública mi idea de Málaga es la de una ciudad descentralizada 10 ayuntamientos en una sola ciudad mi proyecto como verán no está moldeado por ladrillos mi proyecto lo hacen las personas todo lo que hace un ayuntamiento es para sus ciudadanos y podemos hacer real y eficaz la descentralización mi idea de Málaga amigos y amigas es que debe ser una ciudad abierta con un gobierno abierto superando la falta de participación y la carencia de formas deliberativas de democracia municipal para la gobernanza compartida mi idea de Málaga se puede resumir de muchas maneras pero quizá no atienda a esa pregunta que tantas veces sobre todo periodistas me hacen ¿cuál es la idea central de tu programa María? ¿cuál es la idea original? esperando no sé si una gran obra una gran infraestructura un puente por no sé dónde y yo les digo que la idea central de mi programa es el cambio el cambio a una ciudad más culta más cohesionada más sostenible una ciudad del conocimiento y de la innovación una ciudad que articula sus barrios que apuesta por una economía productiva duradera que apuesta por la calidad de vida que apuesta por crear empleo y por generar condiciones de empleabilidad una ciudad abierta cosmopolita diversa una ciudad para el talento que sepa aprovechar esas extraordinarias condiciones que antes les mencioné con un ayuntamiento que cambie la queja y el agravio por la cooperación para que el bienestar y la riqueza de Málaga se asiente con un gobierno transparente participativo y que como dije antes integre la democracia avanzada en la forma de gestionar su ciudad este proyecto requiere una senda bien trazada en la que ya les puedo adelantar algunas de las medidas que se van a incluir en el programa de mi candidatura el eje vertebrador es un reformismo municipal para adaptarnos a los nuevos tiempos con nuevas ideas que les voy a trasladar poner en marcha una nueva organización territorial de la ciudad de Málaga con más distritos y más servicios consensuaré un programa de descentralización económica y administrativa en los barrios con más autogestión más inversiones y más capacidad para los barrios reformaré la administración local para un gobierno abierto y transparente impondré un plan de austeridad municipal imprescindible como ha dicho Felipe en estos momentos reduciendo el gasto innecesario y poniéndole frenos a los actuales sueldos disparatados y difícilmente justificables agilizaré los proyectos denominados de interés municipal reduciendo los trámites para que se instalen empresas para que se creen nuevos negocios y que por lo tanto todo aquel proyecto negocio que genere empleo tenga una tramitación y una protección por parte de su ayuntamiento fundamental crearé un área de promoción económica como una herramienta estratégica en la lucha contra el paro diseñaremos un plan transversal de igualdad que haga de Málaga una ciudad para la igualdad pondremos en marcha con urgencia planes de limpieza integral sobre todo en los barrios que resuelvan definitivamente este problema que ya pasa a ser casi histórico pondremos en marcha también rehabilitación del parque de vivienda con un programa ambicioso que va a crear más empleo una ciudad más habitable más calidad de vida y también reducción de la factura energética ofertaremos un programa verde de uso de energías alternativas y de respeto al medio ambiente rediseñaremos la movilidad urbana a favor del transporte público y un impulso decidido y de verdad a los carriles bicis plantearé junto a los malagueños la mejora de la feria de Málaga para que sea más atractiva más culta con más oferta que la que tiene ahora definiremos y ejecutaremos una potente agenda social desarrollaremos una apuesta cultural que estará transversalmente en todas las decisiones de mi gobierno y que apoye a los creadores y a los artistas locales impulsaré el gobierno del área metropolitana articularemos un programa participado para la conservación del patrimonio de esta ciudad que es mucho y que no debe degradarse y promoveré como he dicho antes ya no solo un gobierno que asuma un liderazgo en la metrópoli sino la internacionalización de Málaga para convertirla en una ciudad global esta es amigos y amigas y estoy llegando al final mi idea de Málaga después de un análisis que hoy he querido trasladar de manera muy resumida pero también con un profundo conocimiento de la situación y con un profundo deseo de formular las ilusiones los deseos de progreso para mi ciudad y para los malagueños espero conseguir lo que hoy he querido simbolizar con la presencia de Felipe aquí por eso era tan importante que Felipe me acompañara hoy aquí Felipe ha sido quien logró la transformación de España cuando más lo necesitaba él supo hacer de este país un estado moderno dándole más libertades más derechos más protección social que hubiera soñado España jamás en la vida y lo hizo porque él supo encarnar como nadie ese deseo colectivo de cambio y lo hizo porque él creía en sí mismo si él hubiera sucumbido a las palabras incluso bien intencionadas de los que le dijeran en su momento como a mí me dicen hoy al día de que esto es muy difícil lo tienes muy complicado el cambio en España hubiera ocurrido claro que sí pero cuánto más tarde con cuántas generaciones perdidas con cuántas oportunidades perdidas yo no sé con cuántas generaciones perdidas que se hubieran quedado sin aprovechar esa reforma del Estado que él planteó pero sin duda una se hubiera quedado fuera de esa transformación Felipe sin tu apoyo y tu protección social y tu y tu política de becas públicas esta que hoy está aquí y que ustedes oyen hoy no estaba aquí por eso Felipe te quiero agradecer lo que has hecho por este país y sigues haciendo desde tu verbo desde tu palabra y quiero decirte que yo misma como tantos otros que se dedican a lo público te están profundamente te estamos profundamente agradecidos nos dedicamos a esta tarea tan incomprendida de lo público y de la política y sin embargo tú no has dado la energía y no la sigues dando para que sigamos afrontando retos tan complejos como al que yo me enfrento ahora pero sin miedo con ganas con valentía y quiero también que sepa Felipe para terminar que ese mismo coraje que tú tuviste es el veneno que yo llevo inoculado dentro espero que tenga sobre esta ciudad el mismo efecto que tú conseguiste para España muchas gracias aplausos aplausos Y a mí, que es lo que procede en estos actos habitualmente, dejaríamos de excepcionar a mucha gente que quiere dirigirle alguna pregunta. Y yo espero que Felipe me lo permita, se le pueda dirigir alguna a ella, si él tiene la generosidad de contestarla. De hecho… Dejamos al presidente libre. Vale. Dejamos al presidente libre. Bueno, pues entonces, a don Felipe González, si le parece, luego le trasladaré algunas preguntas que es verdad que ya han llegado. Bueno, Antonio Luque le pregunta a usted, bueno, le dice, el lema de su página web señala que queda mucho por hacer. ¿No cree que prescindir del equipo actual del Partido Socialista en el ayuntamiento aumentará las dificultades? ¿Por qué ha preferido no contar con lo anterior a la hora de preparar su asalto al ayuntamiento? Dolores Álvarez dice, María Bustinduy, Juan José Martínez Zato, Amparo Bilbao, Enrique Salbotierra, Inmaculada Pérez de Guzmán, Rafael Fuentes y Mariluz, han dejado un reguero de deserciones en el Grupo Socialista. ¿Qué cree que ha ocurrido y cómo piensa evitar esa sangría después de las elecciones? Sí, es una pregunta doble, pero a la que yo voy a contestar de la siguiente manera. Yo creo que la ciudad y que los malagueños nos han pedido al Partido Socialista que cambiemos, sencillamente porque en anteriores convocatorias no hemos conseguido ganar. Y por eso nos han pedido que cambiemos, que hagamos algo para parecernos más a lo que desean de nosotros desde la izquierda. Y por eso hemos tenido que tomar decisiones, decisiones que se refieren a renovar, pero también a mantener equipo con experiencia. Y yo creo que eso no es ningún drama. Yo creo que el drama sería no hacer nada. El drama sería quedarnos quietos y no tomar decisiones para configurarnos, para ofrecernos a los ciudadanos malagueños en la próxima convocatoria con opciones de ganar. Porque yo he venido a eso. Yo me meto en este berenjenal, como dirían algunos, porque quiero ganar. Y como quiero ganar, quiero tener las opciones de un equipo que combine renovación y experiencia para hacerlo. Probablemente algunos se hayan sentido decepcionados. Y por qué no, yo creo que colectivamente todos los socialistas de los cambios que ha habido en el grupo municipal en los últimos años. A nadie nos gusta. Algunos han respondido a un criterio, a decisiones personales, al encargo de otras funciones. Y todos están ejerciendo un magnífico papel donde están. Y eso le ha dado inestabilidad al grupo, es cierto. Pero yo creo que somos capaces de superar esos cambios y que somos capaces de, lo más importante, mirar al futuro, ya no mirar al pasado, y construir un equipo de cara a las próximas elecciones que genere y que renueve la ilusión de los malagueños, progresistas y de izquierda. Imagínate si te oye Rajoy, que después de perder varias veces no hay que volver a presentarse. María, de su discurso se deduce que usted piensa que el alcalde de la Torre está anclado en el pasado. ¿Se le han acabado las ideas a don Francisco? ¿Cárece su contrincante de un auténtico apoyo de su partido, el Partido Popular, teniendo en cuenta las declaraciones de Javier Arenas, que luego el propio alcalde dijo que obedecían a un laxus y que manifestaba, don Javier Arenas, la preocupación del partido sobre las elecciones en Málaga? También le preguntan si se imagina un escenario en el que Arenas sea el presidente de Andalucía y que también sean populares los alcaldes de Málaga, Marbella, Fuengirola, incluso de Sevilla. ¿Cómo pinchar la burbuja de optimismo que las encuestas le dan al Partido Popular en Andalucía? Bueno, también varias preguntas en una. Yo creo que al gobernante de esta ciudad, más que la falta de ideas, el problema es que funciona bajo un modelo que ya está caduco, que ya no responde a los retos del futuro de esta ciudad, ni siquiera a los del presente. Yo creo que ha hecho, sin duda, lo mejor que ha podido y con la mejor intención, pero creo que no ha pensado en la necesidad de esta ciudad ni, sobre todo, en las que le sobrevienen en estos momentos tan complejos. En una sociedad que ha cambiado tremendamente, que no podemos estar construyendo la misma ciudad que hace 20 años, basada en el mismo consumo de suelo, en el mismo diseño del urbanismo, ni pensando en que no hay retos tan importantes como el envejecimiento de la población. Las nuevas formas de vida de los ciudadanos, de los jóvenes que necesitan salir de casa y vivir, ya no en la periferia, sino en su propia ciudad, ni al reto que tienen tantos hombres y mujeres que no encuentran instalaciones para guardería, para esas nuevas formas de convivencia a las que esta ciudad no está dando respuesta. Yo creo que el problema principal es tener un modelo caduco y equivocado que no responda a las necesidades de esta ciudad. Y me decía también, con la pregunta, si cree que el escenario de que gobernara el Partido Popular en todo sitio, me decía Felipe ahora, aquí al oído, dice que Arena no ha perdido nunca, ¿verdad? Hacía un buen apunte, Felipe, porque yo no me imagino ningún escenario. Yo trabajo sobre el escenario de que en Málaga hay una mayoría de izquierda que está deseando que se gobierne la ciudad bajo esos valores. Y con esa filosofía y con ese lema yo voy a estar trabajando. Antonio Herrera, de Comisiones Obreras de Málaga, dice ¿qué mensaje y qué propuestas desde la Administración local les hará a los pensionistas que ven congeladas sus pensiones, a los parados y paradas de larga duración que llevan perdida su prestación? ¿Cómo corregir el modelo de crecimiento insostenible cuando el PEGOU recientemente aprobado hipoteca el futuro de la ciudad y no es compatible con el segundo plan estratégico de Málaga? Bueno, yo creo que desde lo local se puede hacer mucho, también en aquello donde supuestamente no hay competencia, como cuando se habla de qué vamos a hacer con las personas a las que se les acaba la prestación o la del desempleo o que tienen una jubilación exigua. Y creo que, aunque no sea una competencia local, también se puede contribuir a generar mejor ciudad y cuando se les fija uno en ellos puede disponer de un transporte con unos precios más asequibles para aquellos grupos de riesgo o en dificultades económicas. Desde lo local, claro que se puede contribuir creando más infraestructura y más equipamiento que haga que no necesiten sacar en su propio bolsillo todos los recursos para tener satisfacción a sus necesidades. En cuanto a la cuestión del plan general que hipoteca el futuro de la ciudad, yo les diré que este plan general se ajusta a la legalidad y por eso la Junta de Andalucía lo ha refrendado o está en los últimos momentos para refrendarlo, pero desde luego no representa mi modelo de ciudad. Lógicamente, no vamos, si los malagueños y malagueñas quieren que así gobernemos, no vamos a poner todo patas arriba. Sería absurdo, estamos en un momento delicado, decía Felipe. También hace un rato en tiempos de crisis no es bueno para mudanza. Yo creo que lo que habrá que hacer son las modificaciones pertinentes para generar dentro de ese plan general esas ideas de futuro que tenemos para Málaga, para generar más espacios libres, esponjar la ciudad, crearle desahogo, para fomentar un sistema de transporte público como el que he mencionado en mis palabras. Con este plan general haremos lo mejor para que se ajuste a esa idea de Málaga y fomentaremos que los empresarios y las empresarias tengan opciones y mejoren los espacios productivos que tanto vienen reclamándose en esta ciudad. Tenemos que convertir los polígonos industriales en los nuevos parques tecnológicos. Ya no es hora de soportar modelos que están tan desfasados y que se parecen a los polos industriales de hace tantísimas décadas. Y por eso creo que con un plan general que no es acertado porque responde a un modelo de ciudad que no es el que yo comparto, tendremos que hacer esfuerzos para readaptarlo y para sacar lo mejor de él, como digo, con las ideas, con las propuestas que yo menciono en mi discurso. Lourdes Otomayor dice que en el Ayuntamiento de Málaga hay divergencias con la Junta de Andalucía en torno al metro, al capamento Benítez y, más recientemente, a cuenta del Teatro Romano. ¿De ser elegida mantendrá usted la defensa de los intereses malagueños en contra de la Junta o se someterá a los dictados del Gobierno regional? ¿Por qué no ha empezado ya, como representante de la Junta, a limar asperezas? ¿O es, le dice Lourdes Otomayor, que usted está pensando realmente en dimitir como delegada de la Junta en las próximas semanas? Francisco Manzano, en relación también con algunos de esos proyectos, dice que es compatible una fuerte inversión para poner en marcha esos proyectos y su mantenimiento con la falta de espacios verdes en los barrios de la ciudad. Bueno, yo contestaré que defender los intereses de Málaga también se hace desde la Junta de Andalucía. No son incompatibles, no solo no lo son, sino que el interés de la Junta de Andalucía ha sido siempre el de beneficiar a esta ciudad. Y, si no, que me expliquen por qué invertimos, nos dejamos el pellejo en un metro para la ciudad de Málaga, en un puerto, en la esquina, el palmeral de la sorpresa. O por qué hacemos una inversión, como nunca se ha hecho en esta ciudad, por la Universidad de Málaga, en el campus de Teatino. Cuando intentan colocarme la diferencia entre pelear por Málaga, pero desde la Junta no se lucha por Málaga, me parece que la premisa está equivocada, pero desde el principio. Y, por lo tanto, yo creo que se puede defender a Málaga sin tener que entrar en conflicto con ninguna Administración. Aquí se ha entendido que para defender o darse golpes en el pecho había que pelearse con todas las instituciones, porque así uno era más malagueño que nadie. Y yo creo que no, que uno es malagueño cuando defiende y reclama lo mejor y el máximo para su ciudad, claro que sí. Y cuando haya algún conflicto de futuro no les quepa duda que yo voy a defender a la ciudad por encima de todo. Pero con la inteligencia de ser capaz de cerrar alguna vez acuerdos. Y que cuando se cierren acuerdos, que se respeten. Porque yo aprendí de mano de mi madre el dicho ese popular que tanto hemos escuchado que dos no se pelean si uno no quiere, ¿no? A mí me sacó eso de grandes apuros porque no me peleaba con nadie. Pues yo no quería pelearme con nadie nunca. Pero cuando llego a esta ciudad, y ejerzo mi papel en la política, me doy cuenta que ese dicho ya no vale para nada. Que es imposible que aunque yo no quiera, me encuentro con conflicto por el mero hecho de representar a una institución que tiene distinto color al del Ayuntamiento. Y yo no quiero que eso pase más. Yo no quiero que se utilice el agravio y la pugna entre instituciones como arma arrojadiza, porque al final quien pierde es la ciudad. Es la ciudad la que sale perdiendo de todos esos debates. Y por eso se eternizan el campamento Benítez, que ahora le damos un pasito para adelante y otra vez tendremos un pasito para atrás. Y yo creo que se puede gobernar y hacer buena ciudad y defender lo mejor para Málaga sin tener que permanentemente recurrir a tan rancios planteamientos. Seguramente me ha dejado sin contestar algo, pero… Antonio Fuentes, de la Federación Civilis, dice cuál es su compromiso de integración en su proyecto político de movimiento vecinal. Y María Gámez, pasando a otro tema, dice qué propuestas en materia sanitaria, hospitales, atención primaria, etcétera, tiene en su programa para la ciudad de Málaga. La propuesta respecto a los vecinos es escucharlos y escucharlos de verdad. De nada valen unos supuestos presupuestos participativos o programas participativos en los distritos si después las inversiones que se hacen no se corresponden a lo que pidieron o incluso se hacen cosas que no habían pedido los vecinos. O cuando ocurre todo lo contrario, lo que vienen demandando durante quince años no se hace. Entonces, yo creo que lo que hay que poner de moda es la participación de verdad. Y los vecinos forman parte ineludible de mi forma de entender la política. Yo entiendo la política pisando asfalto y no pisando alfombra. Y por eso entiendo que estar en la calle no es solo saludar y darle la mano a 500 personas con las que te encuentres, sino oyéndola, especialmente oyéndola y atendiendo a sus demandas y sus prioridades. Hemos puesto una experiencia ya en esta campaña de talleres de futuro, una experiencia participativa con grupos en torno a 40 personas. Ya hemos hecho más de 15 talleres en los que he podido oír a los vecinos y a las vecinas. Y no se crean ustedes que dicen que desean, ¿qué les digo? Por ejemplo, una solución al río Guadalmedina. ¿Sabéis lo que dicen los vecinos? Que el río se limpie, que está muy sucio. Es decir, los vecinos tienen más sentido común que muchos de los políticos, incluida yo, ¿por qué no? Y te dicen cosas tan certeras y tan afiladas y tan acertadas que no solo merece la pena oírlos. Es que sin oírlos no se puede hacer política. Por eso entiendo que la política hay que hacerla con participación real de los vecinos. Y cuando hablaba también de demandas sanitarias, ¿cuál es mi idea sobre las necesidades sanitarias de esta ciudad? Yo les diré que teníamos y tenemos un precioso proyecto de un gran hospital para esta ciudad, que ponga además solución a esa dispersión, me oyen los sanitarios, que tienen los centros sanitarios actuales del Hospital Carlos Haya, que lo hace ineficiente. No son momentos para ineficiencias económicas. También lo he dicho antes, Felipe, y lo corroboro, no es momento para que en lo económico no lo juguemos. Tenemos que hacer un gran hospital que supere esa dispersión actual y que además incorpore investigación, como además lo va a incorporar con ese instituto de investigación. ¿Que después hay otras necesidades sanitarias en la ciudad sin cubrir? Puede que sí también. Yo creo que en la zona este probablemente haya que hacer un estudio serio de una necesidad sanitaria todavía por atender, probablemente. Y a lo mejor eso tiene que ser una estructura intermedia o no sé de qué nivel, pero tendremos que abordarla y estudiarla. Pero nada de eso se convierte en sacar del debate a la necesidad imperiosa de un gran hospital por el que personalmente he peleado mucho. Y os digo, no ha sido fácil pelear por ese gran hospital. Era mucho más fácil hablar de un tercer hospital, que cuesta menos y se hace más rápido. Si hubiéramos apostado por lo fácil, probablemente ya lo tendríamos hecho, pero nos habríamos equivocado. Porque esta ciudad, con su capacidad también de atraer un turismo sanitario y capacidad también de hacer la mejor investigación que tenemos en manos de nuestros profesionales, merece ese gran hospital. Por fin lo hemos sacado en el plan general y por fin estoy segura que empezaremos a verlo construir. Bueno, pues si le parece, tiene algo que añadir. Le damos ya la posibilidad a don Felipe González de que conteste a muchas de las preguntas que han venido. No a todas, tampoco a para tiempo. José Palacios, de Informativos Telecinco, dice, ¿será Zapatero candidato del PSOE en las próximas elecciones generales? Esperen, esperen, que hay más. ¿Tiene el Partido Popular, tiene Mariano Rajoy, un problema de liderazgo después del caso de Álvarez Cascos? ¿Cree usted que Álvarez Cascos será capaz de poner en marcha un partido propio en la Asturias? Desde el plural le pregunta si las encuestas indicaran que solo con la figura de Felipe González y solo con ella el PP no ganaría las elecciones y si el PSOE las ganaría, ¿qué haría usted? Bueno, vamos a ver. De verdad que como era el Foro Europa y estoy muy centrado en la crisis y en verdad realmente estoy muy preocupado por la situación de crisis y esto, las preguntas que me hacen hasta me hacen gracia, pero realmente no, no. Hay también preguntas sobre Europa, presidente. No quiero eludirla, y además ya lo temía. Verá, en mi experiencia política, personal, solo quiero decirles respecto de la primera cuestión, que la libertad de una persona que ejerce liderazgo solo es clena con el límite de la responsabilidad para decir que no es candidato. La libertad para decidir si se es candidato, trámite por el que pasa en este momento María, es una libertad de decir quiero ser candidato, pero serlo depende del funcionamiento democrático y orgánico de una estructura de partido. Esto es absolutamente claro. Es tan obvio que se olvida con frecuencia. Por tanto, uno puede decidir no serlo. Es el reducto de la libertad personal que no siempre se puede ejercer cuando se tiene un compromiso político, porque puede no dejártela ejercer, que tiene que ver con la siguiente pregunta. Y es verdad que decir no tiene exactamente el mismo número de letras que decir sí, pero uno tiene libertad para decir no y no tiene libertad para decir sí con todas las consecuencias. Dice sí y las consecuencias dependen de un colectivo humano democrático que decida. El liderazgo de Rajoy está cuestionado por la rebelión de Álvarez Castro. Por eso, no. No. Va a ser un partido político. No lo sé. Voy a decir con respeto para Álvarez Castro que esa decisión me parece políticamente irrelevante. Eso favorece los intereses de Rajoy, pero me da igual. Yo no estoy en una pelea de verdad de intereses partidarios, lo lamento. No. Nada que ver. El liderazgo de Rajoy ni mejora ni empeora, no sé si es empeorable, la decisión de Castro. Segundo, ¿realmente un partido político va a abrir un agujero que no... Pues no. No es verdad. Por tanto... Y la última que era, era también de lo mismo, ¿no? Ah, si yo las encuestas no sé cuánto y tal, me remito a la primera. La libertad para decir... Decidir algo en la propia vida de uno es decidir que no. Yo decidí que no con 54 años. Con 54 años. Decir, ya no voy más. No haré nunca más una representación institucional. No creo en esa historia de que por ser joven se representa la renovación. No la creo realmente. Conozco jóvenes muy viejos y viejos que se mantienen jóvenes porque mantienen rebeldía con ellos mismos. Por tanto, no es un problema estrictamente de edad. Con 54 años decidí que no. Nadie se lo creyó. Digo, bueno, solo el tiempo hará que me crean porque no quiero enfatizar tanto como Julio Anguita aquel día que dijo, los que me conocen saben que cuando digo que no, es que no y definitivamente. Y tardó 48 horas en volver. Yo no quiero enfatizar. Prefiero que a los 48 años de decir que no voy a volver, pues la gente lo crea porque ya, ya, ya no, ya con bastón arrastrándose seguro que no va a volver. Bueno, pues no. Voy a volver a ninguna representación institucional. A ninguna. Ni aquí, ni fuera aquí, ni en Europa. No. No es. Pues podría contar esas cosas que son lugares comunes pero que tienen cierto sentido. Nunca, según dos platos, bueno, nunca tal, lo que quieran. Pero sobre todo hay una conciencia clara que sí les quiero transmitir. Lo peor de lo que puede ocurrir en política y lo aprendí de un primer ministro sueco que lo fue durante 21 años, es que alguien se crea imprescindible. Y las encuestas no definen la imprescindibilidad. Y los cementerios están llenos de gente imprescindible. Lleno. Por tanto, uno no se puede quedar imprescindible. Tener la arrogancia. He oído decir algunos, si me llaman, si claman por mí. Dicen, no, por favor. No vaya a ser que monten una cofradía de oficiante. No. Ah, vale. Vamos a ver si hablamos de cosas serias. Bueno, Carlos Con Barros dice, algunos piensan que Rubalcaba e Iglesias han venido a Andalucía para despertar o para apuntalar al PSOE andaluz preocupados por la situación y las malas expectativas electorales. Le pregunto a Carlos si ha hablado usted con el presidente de la Junta y secretario general del PSOE en Andalucía de estos temas esta mañana y si comparte la preocupación de Rubalcaba, que parece actuar ya como presidente del Gobierno y secretario general del PSOE. Le preguntan también si, en su opinión, es bueno y servirá para algo el revulsivo que supone la venida de autoridades del PSOE nacional a Sevilla. Es extraño, verá. Estamos viviendo una situación política muy rara, ¿no? Esto de la venida de los dirigentes nacionales. Yo soy sevillano de nación. Tengo muchas, en el sentido cervantino del término. Tengo muchas simpatías por Cádiz. Mi madre es de Huelva como toda su familia y respeto el espíritu emprendedor, la iniciativa y el coraje de los malagueños. Y dice, bueno, ¿y qué? Y además soy, digamos, ciudadano, iba a decir ciudadano de España, de Europa y del mundo. Y me resulta ridículo y cateto que diga, pero ¿cómo vienen los dirigentes nacionales aquí o allí? Pero ¿dónde van a ir? Si son nacionales, pues a su nación. ¿Dónde van a ir? Cuando salí del Gobierno, lo explico al estilo nuestro, ¿verdad? De esta tierra, porque se me va a entender mejor. Cuando salí del Gobierno, sonaron todas las campanas del mundo porque quien me sustituyó hizo como presidente del Gobierno una visita oficial al País Vasco. No le cuento los detalles. Vayan a las hemerotecas y se divertirán recordándolo ahora que ha pasado tiempo. Bueno, todo el mundo aplaudió, todo el mundo. Por fin, por fin. Ya era hora que en democracia un presidente del Gobierno hiciera una visita oficial. Bueno, me machacaron. Y yo de broma decía a algunos amigos periodistas, pero ¿por qué voy a ir oficialmente a una autonomía? ¿Por qué tengo que oficializar una visita como presidente del Gobierno al presidente del Gobierno de Andalucía? Pero qué broma es esta. Que el jefe del Estado vaya con un ministro de jornada a visitar el territorio me parece normal. Pero el presidente del Gobierno no puede ir, lo digo en serio, porque si no nos tomamos en serio España, no puede ir en visita oficial a su propio país. Es una broma. Bueno, pues nada, exaltaron esa broma fruto de la banalidad y de la ignorancia de la que todavía no salimos. Y dije, bueno, ya verán cómo es la primera y la última. Efectivamente, hasta hoy nunca más nadie hizo una visita oficial siendo presidente del Gobierno, a ninguna autonomía. Por favor, comprendamos esto. Ah, le pregunto a los dirigentes, Rubalcaba y Iglesia, me imagino que será Marcelino, no va a hacer que no haya confusiones. Vienen a Andalucía, hacen esto, hacen los otros. Bueno, pues sí, la desgracia se reparten equitativamente entre todas las fuerzas políticas que hoy tienen por aquí, se van a usar el esposo. O sea, que poco pasa nada. Pero alguien puede reprochar esto. No, tomémonos en serio de verdad. Con este espíritu más bien festivo de reyes, tomémonos en serio la política. Los dirigentes irán donde crean que tienen que ir. La desgracia sería que no fueran. Que sienten que hay más necesidad en Andalucía. Pues a lo mejor cuando vayan a Asturias van a decir lo mismo. La amenaza de cascos, bueno, la reconquista empieza otra vez. En fin. No, hay que situar las cosas de verdad, hay que situarlas en serio. Y los dirigentes políticos, Rubalcaba es un todoterreno de la política. Todoterreno que lo mismo va por un camino rural, que por una autopista, y circula bien. O sea, yo lo he tenido en mi gobierno, como hemos tenido al presidente Griñán. Y dice, bueno, hemos trabajado, nosotros los conozco muy bien. Es que está ejerciendo... Bueno, ahora Rubalcaba no se va a poder mover para salir al exterior. Cuando estaba María Teresa Fernández de la Vega visitando África, América Latina, Oriente Medio, Asia como vicepresidenta, a nadie se le ocurría decir, está... Estamos banalizando demasiado, por favor. Y este sale una vez y dice, claro, está sustituyendo ya al presidente del gobierno que hace de reina madre. Todos los años hacía 20 visitas al exterior en representación del gobierno la vicepresidenta. Y nunca se hizo ese comentario. ¿Tiene alguna carga intencional? Pues me temo que sí. Por tanto, de verdad, recuperemos las ensalcades. Estos no son los problemas de nuestro país. De verdad, de verdad. Le preguntan también desde el país, Fernando Pérez, si comparte el expediente abierto a Antonio Asunción tras la polémica de las primarias en el Partido Socialista valenciano. La verdad es que no lo conozco. Voy a ir pronto a Valencia, pero no conozco el expediente. Me imagino que si se ha abierto un expediente es porque tiene las bases para abrirlo. Lo que he visto es el reflejo que ha habido en la prensa. No lo he seguido. He visto el reflejo que ha habido en la prensa. Incluso he oído directamente decir a Antonio Asunción, yo no soy candidato porque ha habido pucherazos, que son palabras mayores. Hay menos costumbre en este partido de aceptar ese tipo de procedimientos. Es verdad que quien pierde en una contienda se siente exagerido y de muchas de esas heridas ha habido, por eso hablaba antes de la pregunta, ha habido multitud de reacciones de partidos, partiditos, locales, independientes, no sé qué. Independiente quiere decir que solo dependen de sí mismos, no dependen ni de los ciudadanos como los consejeros independientes de las grandes compañías. Son independientes porque dependen solo del presidente que los nombra. ¿Qué tipo de cosas? Vamos a ver. Yo no soy partidario de esa desagregación, pero no tengo datos para saber. Lo que sí tengo es la seguridad de que si se siente injustamente tratado por el expediente, tiene vía de recursos. Sin embargo, creo que ha optado por un recurso a los tribunales. Parece que está en su mano. Amalia Gómez, y con esto ya vamos a finalizar, si le parece, dice, usted ha sido capaz de conseguir el consenso de expertos de diferentes sensibilidades políticas y de países para proponer una estrategia para Europa en el horizonte 2020-2040. ¿No cree que la Europa de hoy está excesivamente fragmentada, marcada desproporcionadamente por los intereses de Alemania y de Francia, debilitada por la falta de compromiso del Reino Unido? ¿No estamos muy lejos de la política económica común que usted ha defendido en su intervención? Sin duda alguna. Europa está en crisis cuando más necesitamos una Europa unida para responder a la crisis. Esta es la definición a grandes rasgos. Apenas recordar que el tratado era de unión económica y monetaria. Se ha desarrollado la unión monetaria y no la unión económica. Las consecuencias para nuestro país son radicalmente injustas. Y no porque hayamos hecho todas las cosas bien. Aquí nos hemos regresado en reformas estructurales mucho tiempo. Pero es verdad que cuando se crece al 4% y todo el mundo está feliz porque el empleo crece al 5% y el dinero corre con facilidad y el crédito no es que lo pida, es que te lo dan, etcétera, etcétera, etcétera. Nadie dice que hay que hacer reformas. Y cuando llega la crisis, pues malditas reformas que están afectando. Ya he oído antes una pregunta, o una pregunta para María, que si pensiones, que si tal. Por decir algo, la reforma del sistema de pensiones, yo hice la del 85, sólo se la van a tomar en serio los que creen en un sistema público de pensiones solidario. Porque son los únicos que de verdad se van a preocupar por la sostenibilidad a largo plazo del modelo. Los que no se la van a tomar en serio será, o por mala fe, no quieren que haya un sistema público solidario, y los respetos, o por ignorancia, que no se dan cuenta de que la sostenibilidad es un factor imprescindible para mantener la solidaridad. Europa está fallando. Sí. No es posible mantener una moneda única con divergencias en las políticas económicas y fiscales. No es posible. Y como no es posible, estamos capeando el temporal. Sin la sensación de emergencia que hace tres años que tengo. Y estar capeando el temporal y salir del Consejo Europeo de diciembre. Bueno, se prorroga con una reforma mini, reforma del tratado, el fondo de estabilidad del euro. El fondo de estabilización del euro, como única garantía del euro, es un fondo que lo que garantiza es la exención de riesgo para el que especula contra los países. Eso es lo que garantiza. O sea, especulo sin riesgo. Porque ya he oído a estos que nadie se va a caer. ¿Por qué digo que pagamos consecuencias injustas? Nosotros hemos empleado un punto de producto bruto en el rescate financiero, hasta hoy, de nuestro sistema financiero. Y muchas de las entidades financieras no han recibido ningún tipo de ayuda pública. Pues bien, las entidades financieras que han recibido ayudas públicas, que por cierto han alterado la competencia, en los países europeos que presumen de pecho de lata de eficacia y de no sé cuánto, esas entidades financieras se están financiando, porque todas necesitan recursos, a tasas de interés tres veces inferiores a las entidades financieras que no han recibido, en España, que no han recibido ninguna ayuda pública. Y esto no es sostenible, esto no es serio. Bancos que han sido rescatados y que ahora se financian a 0,25 de interés, bancos que han soportado la crisis ellos solos, porque han estado, digamos, menos mal gestionados, para no presumir de nada, están pagando tres veces más por los depósitos que esos bancos. Esto no es serio. Por tanto, no está funcionando Europa. Más allá del consenso de la estrategia para 2020-2030, ya me parecía mucho eso, 2040 no, por favor. Porque somos occidentales, si fuéramos chinos podríamos hablar del 2040 y nos creerían. Pero como somos occidentales, si hablamos del 2020, ya nadie nos cree. Y hubo una 2020. Si se cumple la maldición maya en el 2012, ya, arreglamos hasta el problema energético. No pasa nada. Bueno, necesitamos la reforma, malditas reformas que necesitamos. Pero no van a ser aceptables socialmente si no arreglamos el funcionamiento irregular del sistema financiero global. Es decir, si no hacemos que funcionen con reglas que sean conocibles, homogéneas, homologables para todos y vuelva a fluir el funcionamiento normal del sistema financiero. Por eso la mayoría de la gente dice, oiga, usted, estamos en esta crisis por una implosión del sistema financiero. Es verdad. Pero los problemas estructurales de pérdida de competitividad eran anteriores a la implosión del sistema financiero. Por tanto, hay que arreglar el funcionamiento del sistema financiero global y hay que hacer la reforma. Hay que hacer las reformas. Tenemos que abrir una vía de esperanza. Y la única vía de esperanza es tomarse en serio la reforma. Tenemos que reconocer nosotros, desde Málaga, desde cualquier rincón, que somos poco productivos. Que nuestra productividad por hora de trabajo es escasa. Que nuestra competitividad es escasa. Que si negociamos colectivamente los salarios, hay que vincularlos a la productividad. Que si no la productividad media de todo colectivo humano, a igualdad de retribución la da el que menos trabaja. Pero esto es de sentido común. Esto no es ni de derecha, ni de izquierda, ni de pensionista. Y lo que me angustia es oír, oh, todo parece indicar que va a ganar. Ya con la A que tengo, que gane la derecha y tal, no me va a quitar el sueño. Lo que me quita el sueño es que gane sin decir nada y sin proponer nada y sin saber qué hacer con este país. Gracias. 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 Aplausos. 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 María, algo más muy breve que decir. Lo dejamos. Después de Felipe no. Después de Felipe no. Después de Felipe no. Diego Torrico, director territorial de Vodafone, en nombre de su entidad y del Grupo Santander que hace posible este foro, va a despedir el acto. Bueno, pues simplemente como patrocinadores de este encuentro agradecerles su presencia y participación. Creo que hemos disfrutado de una gran intervención por parte de María, de María Gámez, como candidata a la alcaldía de Málaga y nos satisface especialmente también haber escuchado unos minutos a nuestro expresidente del Gobierno. A nosotros es una satisfacción patrocinar este tipo de actos que nos permiten a la vez poner en valor el compromiso que tenemos con esta región desde hace ya más de una década. Una región que estamos convencidos de que es una sociedad creativa innovadora, más grande en tamaño que muchos países europeos y que para nosotros está siendo un auténtico laboratorio para la puesta en marcha de proyectos y de iniciativas tecnológicas y de innovación en un entorno que por su modelo de cohesión territorial, social y económico resulta para nosotros especialmente interesante. Como les decía, simplemente reiterarles nuestro agradecimiento a José Luis Rodríguez y al Foro Nueva Economía, a María Gámez por su interesante participación, a nuestro expresidente, a don Felipe González y, como siempre, a todos ustedes. Muchas gracias, feliz año y que pasen un buen día. Gracias. 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 Gracias.